Y estamos ya con la médica veterinaria María Ferreira, vamos a hablar de tenencia responsable de mascotas. Bienvenida, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Es un tema que abordamos todas las semanas, vamos incorporando distintos aspectos de lo que significa ser un tenedor responsable, como ustedes lo llaman, en este caso respecto al comportamiento de la mascota. Exactamente. Nosotros siempre cuando damos una charla de tenencia responsable de mascotas, hacemos hincapié en esto porque ya sabemos que hay actualmente muchas alteraciones en la conducta de los perros. Eso es un estudio que hace la etología acá, Nina, que es el estudio del comportamiento. Es toda una especialidad dentro de lo que es la clínica de pequeños animales. ¿Es lo que se hacen llamar psicólogos de perros? Sí, en realidad sí, podríamos decirlo para que se entienda más fácilmente, psicólogos, pero es el estudio del comportamiento animal y hay médicos veterinarios que se especializan en este estudio y en cómo abordar los distintos trastornos de conducta que se van presentando, ya sea en familias con mascotas o en perros callejero. Generalmente el etólogo carnino recibe consultas de gente que tiene ya la mascota en su casa y tiene algún problema determinado con respecto a fobias o a mordeduras o los distintos trastornos de conducta. ¿Qué hacemos nosotros desde el programa nuestro que es educativo y es de tenencia responsable? Es siempre explicar lo que debe hacer una familia antes de adquirir una mascota para evitar futuros trastornos de conducta. ¿Qué sería lo que hay que hacer antes? O sea, es una preparación de alguna manera del núcleo familiar para recibir este nuevo integrante. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando un grupo familiar decide adquirir una mascota, ya sea que va a adoptar o que va a comprar, siempre es importante que antes de hacerlo se asesore con un médico veterinario. Porque el médico veterinario, de acuerdo a cómo está conformado ese grupo familiar, si hay niños, si no hay niños, cómo es la casa, cuánto espacio tienen, de cuánto tiempo dispone la familia para dedicarle paseos, afecto, etcétera. En función de eso va a saber recomendar cuál sería la mascota ideal para ese grupo familiar. Claro. ¿Qué pasa cuando nosotros adoptamos o compramos un perro que lo metemos en una familia donde el espacio es chico, el perro es muy grande, la familia trabaja todo el día, el perro está todo el día solo y entonces empiezan a aparecer los trastornos de conducta que se presentan en el mismo porcentaje en un perro mestizo, en un canichetoy o en un perro de razas de esas que le dicen mal llamadas agresivas. En realidad son trastornos de conducta que se presentan de la misma manera en cualquier tipo de perro, que se dan más bien por un problema de la crianza y no o de estar mal asesorado el propietario a la hora de adquirirlo. Por eso los niños siempre los repetimos, antes de adquirir un perro deben consultarle a un médico veterinario cuál sería el perro ideal o si es un felino también para su grupo familiar y si van a adoptar un animalito de la calle, en el momento que lo adoptan, llevarlo al médico veterinario para que él les explique conceptos básicos sobre la crianza en la etapa inicial del cachorro para evitar a futuro los trastornos de conducta. ¿Se pueden corregir también trastornos de conducta en perros adultos? Se pueden corregir algunos trastornos de conducta, hay otros que no. Una cosa es un perro agresivo importante y hay grados de agresividad. Algunos se pueden corregir pero tiene que trabajar mucho la familia tiene que trabajar mucho un poco de adiestramiento, tiene que trabajar el etólogo acompañándolos. El etólogo es el especialista que es médico veterinario. Algunos trastornos se logran corregir solamente modificando algunas cosas en el hogar y la familia acomodándose y algunos otros requieren de medicación adicional. Entonces en general es un grupo de cosas que se llevan a cabo, de herramientas que tenemos para corregir. Pero debe haber siempre un especialista en el área para poder corregir. Asesorando. Exactamente. Tengamos en cuenta que la mordedura que es uno de los trastornos de conducta que más nos afectaría o más afectaría un grupo familiar porque le puede llegar a hacer un daño grave a uno de los integrantes del grupo familiar. No es algo menor. Sin duda. Entonces en ese caso es que el médico veterinario cuando llevan a la veterinaria un paciente y nosotros notamos como clínicos que es un potencial mordedor tenemos que empezar a asesorar a la familia para evitar esto. ¿Y cuáles son los síntomas que nosotros podemos ir observando nuestra mascota que nos dan cuenta de que está sufriendo un trastorno de conducta? Que gruñe o nos gruñe a cualquier integrante del grupo, actitudes de dominancia que no nos dejan subir a la cama, se suben a la cama y no dejan subir al propietario o a uno de los integrantes de la familia que ya no nos permiten comer porque orinan en lugares inadecuados, bueno, ladridos permanentes que se llaman vocalizaciones excesivas, excesos de miedo, fobias, se lastiman solo las manos o las patas cuando se quedan mucho tiempo solos o los perros que rompen la casa cada vez que los dejan solos. ¡Ay! Infinitos, digamos. Frente a entonces todas estas actitudes que observamos en nuestro animal es un llamado de atención, es una alerta para no dejarlo pasar, no minimizarlo tampoco. Nunca, nunca minimizar un gruñido de un perro. Un perro que es nuestro y que a uno de los integrantes del grupo familiar, sobre todo un niño, le muestra los dientes, ya no es para minimizarlo. Quiere decir que el perro está tomando una jerarquía en la familia por encima de los del grupo familiar y nunca tiene que ser así, nunca tiene que dominar, nunca puede estar mandando el perro. Entonces, ahí en ese caso es donde nosotros ya, digamos, la familia debería hacer una consulta con un veterinario y eso a tiempo se puede corregir. Y de eso se trata ser un tenedor responsable, ¿no? Exactamente, se trata de adquirir la mascota y una vez que la adquiero, llevarlo al veterinario con 45 días de vida y el veterinario nos va a asesorar en cómo manejarnos ante esta problemática, cómo evitar que esto pase y por otro lado, si vamos a comprar un perro de raza, sí o sí, asesorarnos en cuál adquirir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy claro toda la información que nos diste. Bueno, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias.